Es factible una intervención federal, por eso le agradecemos desde La Rioja al abogado constitucionalista y docente Daniel Zafzai. Doctor Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué dice Eduardo? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Es factible una intervención federal para una provincia en estos momentos? En primer lugar, la causal más importante si realmente se da una distorsión de la forma republicana de gobierno. Y en segundo lugar, requiere de los dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras, diputados y senadores. Con lo cual, como usted verá, no es fácil lograr semejante número. Sí, sí, más en este marco y frente a la realidad política que vive el propio Javier Milei, que es minoría dentro del Congreso, más allá que él es el Presidente de la Nación. Sí, pero es una decisión del Congreso. Sí. Él puede tener la iniciativa para presentar un proyecto de intervención, pero en definitiva las decisiones del Congreso por esas mayorías están agravadas. Sí, sí, hay que remontarse a un tiempo largo, ¿no?, para pensar en intervención. Sí, yo recuerdo el caso de Santiago del Esteo, usted recordará el principio del gobierno de Kirchner, que fue Pablo Lanús el interventor. Es una de las pocas intervenciones exitosas. Sí, sí, porque digamos viene gente que no tiene nada que ver con la realidad de la jurisdicción. Claro, además se borra todos los poderes del gobierno y queda unificado en una suerte de mandatario que es enviado desde el Poder Central. Sí, y esto puede ser ya tomado como más un mensaje político que más allá de la realidad y de ser, digamos, el lector de la Constitución o respetar lo que dice la Constitución, ¿no? Claro, yo creo que lo hace en ese sentido, ¿no es cierto?, sobre todo con los antecedentes de Quintela, que son realmente deplorables. Lo hemos visto también repartiendo dinero, insultando a una maestra. En fin, tengo los peores de los recuerdos de este personaje. Sí, sí, es más, usted, si no mal recuerdo, usted ha sido, ha opinado, ha escrito y demás sobre la realidad de La Rioja, ¿no? Efectivamente, así es. ¿Usted tiene alguna opinión en relación al tema de las cuasimonedas, doctor? Mire, la cuasimonedas en realidad es una tragedia para un país, porque son meros papeles. Ahora, si nosotros pensamos cuál es el valor del peso hoy, también es como una cuasimonedas. O sea, lamentablemente el problema es que no tenemos moneda en la Argentina, en la realidad. Sí. Y puede ver, le explico, lo pongo en auto. De la expectativa que tenía el gobierno de sacar una moneda, vemos que cada día es como la espuma de la cerveza va bajando y cada día va a ir desapareciendo. No, los propios comerciantes lo dicen. Porque ellos temen, el gobierno teme, de que le intervengan algo clave, que acá es el Banco Rioja. ¿Puede suceder eso frente a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes? Bueno, una intervención exclusivamente a una institución de una provincia, sí, es posible. Generalmente, más bien se habla de poderes. Sí. ¿No? Más que de un ente descentralizado, ¿no? Como es el Banco de la provincia. Pero no veo inconveniente para poder hacerlo. Pero con el juego de las mismas mayorías, eso no cambia, ¿eh? Ya, perfecto. Es una intervención federal. Perfecto, perfecto. Por último, doctor, agradeciendo su tiempo. ¿Cómo ve hoy el país? ¿Cómo lo ve al presidente de la Nación con los dichos sobre el Congreso y todo lo que está sucediendo? ¿Cuál es su visión? Sí, me parece una situación realmente bochornosa, ¿no? No recuerdo un presidente que se haya manifestado en semejantes términos. Alguien podría decir, son las formas, sí, pero las formas son la esencia de un ejercicio del poder. Y además, estamos en el marco de una terrible inseguridad jurídica. Hoy no sabemos exactamente cuál es el derecho vigente en las distintas eseras, ¿no? Vivimos en un esquema de incertidumbre. Bueno. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que siempre está ocupado y nos ha dado un par de minutos para tener su opinión. Muchas gracias y que pase buenas tardes. Ha sido un placer. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chau, chau. Daniel Zapsay, abogado constitucionalista y docente sobre esta pregunta. ¿Es factible de una intervención federal? Es que lo que decimos más o menos con Nicolás hoy no es nada fácil.